Ahora sí, damas y caballeros, póngase el protector bucal y ajustes el cinturón de seguridad porque estamos listos para la pelea estelar de la noche desde el Casino del Sol en Tucson, Arizona. Estamos listos para el título pluma continental de la Asociación Internacional de Boxeo entre el mexicano Tomás el Norteño Villa en contra de este africano le dicen el tigre y es realmente durísimo, Rogers Matagua. Así es, un peleador que no siempre sale con la mano en alto porque los jueces no siempre ven las cosas a su favor pero cada vez que sube al cuadrilátero se entrega de lleno tal y como lo hace el orgullo de Ojinaga, Chihuahua, México. Tomás el Norteño Villa que tiene más suerte con los jueces porque no deja de tirar golpes pero sí también recibe mucho. Sí, ese ha sido el último problema del Norteño Villa que ha recibido mucho castigo, le falta un poquito de defensa lo cual en las últimas peleas que ha tenido aquí en Solo Boxeo se lo hemos mencionado al Norteño Villa. Ahí lo tiene usted, Tomás el Norteño Villa, 20 victorias, 13 de ellas por la vía del Cloroformo mientras que el octavo clasificado porta ahí el protector bucal verde, subcontrincante, 17 knockouts en 23 triunfos. Sí, imagínate una victoria para Motagua, está clasificado número 14 por la Federación Internacional de Boxeo, ascendería pero como la espuma dentro de la Federación Internacional, así que una pelea muy importante para Rogers Motagua. Y vamos ya con el cumpleañero Don Lupe Contreras que está justo en el centro del entarimado. Desde el Casino del Sol, este es el combate estelar de esta noche. Este es el evento principal de Don Chargen Productions en asociación con Pelt's Boxing Promotions. Jorge Marrón, La Cerveza Tecate y Deportes Telefutura presentan Solo Boxeo Tecate. Este combate pactado a 10 asaltos por el título López Opluma, Continental de la A y B. This bout, 10 rounds of boxing for the IBA, Continental Featherweight Title. Supervisor, Supervisor, John Chávez. Los jueces son, the judges are, Esther López, Lorenzo Saiz y Joel Pérez. El referí, Rocky Burke. Presentando La Esquina Roja. Introducing the right corner. Sube el cuadrilátero vestido de blanco con color negro. He's up to the ring wearing white, trimmed and black. Su peso oficial, 121 libras. His official weight, 121 pounds. Su récord profesional, 23 victorias. Con 12 derrotas, 12 empates y 17 de sus victorias a través de knockout. Clasificado como el retador número 14 del mundo por la FIB. De Philadelphia, Pennsylvania, Rogers, Tiger Matagua. Y en la esquina opuesta, in the opposite corner, vestido de color negro. He's up to the ring wearing the solid black trunks. Detuvo la báscula, un peso oficial de 124 libras. He dipped the scales at an official 124 pounds. Su récord profesional, 20 victorias. Con solo 5 derrotas, 4 empates y 13 de sus victorias a través de knockout. Clasificado como el retador número 8 del mundo por el CMB. Radicando en Midland, Odesa, Texas. Y puro Ojinaga, Chihuahua, México. Tomás, el norteño, Villa. Mantenga su guardia todo el tiempo. Cuando le digo break, quiero que pise para atrás y tiran golpes. Golpes ilegales, puede rebajar puntos. En caso de una caída, va para la esquina neutral más lejos. No salga hasta cuando le digo break or box. Hay pregunta, buena suerte. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores. Motagua, cuatro años mayor. Villa con tres libras más en el peso. La estatura favorece al norteño Villa por una pulgada. Y el alcance a Motagua por tres pulgadas es por el título pluma continental de la IBA. Y mira nada más, Motagua, cinco libras por debajo del límite. El norteño Villa, dos debajo del límite. Sí, así que los dos son listos. El norteño nunca ha sido un boxeador que tenga problemas con el peso de las 125 libras. Así que vamos a ver cómo le va a esta ocasión en contra de este boxeador que es durísimo, Rogers Motagua. Sí, Rogers Motagua que le ganó al Pillo Trejo, que fue estelarista la semana pasada. También a John Males, al excampeón mundial colombiano. Isidro Tejedor, al retador al título mundial, Art Simonian. Y las apuestas tres por uno a favor de Villa, se me hace muy arriesgado, ¿no? Porque Motagua es un rival de peligro. Sí, estoy de acuerdo. Uy, qué derecha conecta ahí Rogers Motagua y lo sigue ahora a Tomás el norteño Villa. Y se me hace que estaba un poquito tocado el norteño Villa. Lo puso a trastabillar un poquito con ese volado de derecha por parte del africano. Una vez más la mano derecha por parte del Motagua. Habíamos hablado del problema de la defensa del norteño Villa. Y ahora él toca con la derecha a Motagua y esto a lo mejor no llega a la distancia, muchachos. No, definitivamente, porque Motagua no quiere salir de este primer round. Rocky Burke le llama la atención por los golpes en la nuca. Pero Motagua no quita el dedo del renglón. Y no se vaya porque aunque quiera esa tecate, aguante un ratito para que suene la campana. Porque aquí es de no parpadear con Motagua y Villa. Y sigue Motagua tirando con muy malas intenciones esa mano derecha. Una vez más pegando en la nuca. En la mano derecha una vez más por parte de Rogers Motagua. Y aquí los dos dejaron la defensa en los vestidores. Y Villa muy predecible. Extiende la mano izquierda cuando tira el jab y viene la cabeza con la misma mano. Y es ahí donde la derecha de Motagua llega a destino como lo vemos ahí de nuevo. Y una vez más sigue tirando Motagua. Y varios de los golpes de Motagua están pegando en la nuca de Villa. Pero también porque Villa se está inclinando hacia adelante. Observe lo abierto que se deja Villa cuando tira la mano izquierda. Inclusive nada más cuando la tiene de adorno. Uy, qué derecha de Villa. Pero también Motagua estaba conectando lo suyo. Oh, una vez más la mano derecha por parte del norteño Villa. Tratando de terminar todo en este primer asalto. La gente se pone de pie aquí en el Casino del Sol en Tucson, Arizona. Calentándose la situación arriba del ente animado. Y cómo no, si lo que nos quedaron debiendo Cristian Favela y su contrincante esta noche. Mersito Gesta. Mersito Gesta nos están pagando con creces. Roger Motagua y Tomás el norteño Villa en este primer asalto. Y que me están diciendo que Mersito Gesta se fracturó la mano. La mano izquierda, su mano fuerte. En el segundo round que por esa razón no estaba tirando tanto golpe, Bernie. Bueno, y aquí quizá alguien se fractura la mano derecha. Porque la derecha está llegando a la cabeza de ambos. Ya sea Motagua o el norteño. Al tú por tú. Como usted está acostumbrado a ver aquí en solo boxeo Tecate. Qué primer asalto realmente nos han demostrado estos dos. No quisieron un round de estudio. Se dieron hasta con la cubeta. Y sigue ahí el norteño Villa. Y la diferencia entre Motagua y Villa es que Motagua está tirando y conectando. A la izquierda además de la derecha. Cuando ahí pone a trastabillar a Rolles Motagua en el primer asalto. Vaya, qué round. Qué round por parte de ambos fugilistas. ¡Oh! La mano derecha ahora por parte de Rolles Motagua. Y terminan los dos tirando cuero. Y el norteño levantando los brazos. Y toda la gente, por supuesto, se pone de pie. Ahora sí que valió la pena, Bernie. Al Casino del Sol y usted sintonizar. Escuchemos a Armando Zapata, Rudy Muñoz y Francisco Villa. Tiene que mirar lo que está haciendo. La quijada quiero que me la meta aquí adentro. Está muy abierto. Tiene que cerrar más la guardia. Cerrando por la boca. Y mirar por dónde va a entrar. Mirando por dónde va a entrar. Acumulo. Cuando lo llevan las cuerdas, trata de camudarlo con los golpes. Ya cuando lo tienen las cuerdas es suyo. Pero se está descuidando mucho. Tiene que cerrar la guardia. Meter la quijada en medio. Y entrar con pasos laterales. Tú tienes que utilizar tu jab porque cuando está entrando se te entrega. Le dicen a Motagua. Nos vamos a recibir las mejores imágenes. La izquierda que conectaba ahí Motagua. Una batalla al Toma y Daca conectaba con la derecha. Y esta fue la mejor serie de puños de Tomás el Norteño Villa en contra de Motagua. Definitivamente un excelente final del primer asalto para el Norteño Villa. Que está comenzando el segundo. De la misma manera que terminó el primero. Cuanto más el Norteño Villa, peca de agresivo. Pero es lo que lo convierte en un peleador vistoso para mirar. Es lo que el público quiere. Aunque defensivamente deja aperturas. Ofensivamente lo echa toda la carne al asador el Norteño Villa. Y es el problema si es que se enfrentaría en contra de alguno de los campeones. Como es el caso de Oscar Larios. Steven Luevan o inclusive el campeón de la Organización Mundial de Boxeo de las 126 libras. Sí, aunque él está clasificado en las 122. Donde le iría todavía más difícil con Israel Vázquez. O Juanma López, imagínate. Sería muy interesante. Porque creo que el boricuola tendría de ganar ahí. Sí, no, todavía no creo que Villa esté en la categoría ni de Israel ni de Juanma López. O sea, sin quitarle méritos al Norteño Villa. Pero nosotros no por nada son los campeones. Bien. Sí, la mano derecha una vez más por parte del Norteño Villa. Justo lo agarró cuando estaba regresando de las cuerdas a Royos Motagua. Sí, el efecto de rebote, ¿no? Que le conectó con el impulso que traía el golpe. Y además el impulso que llevaba el físico de Royos Motagua. Ahora utilizando mejor la cintura Tomás Villa. Y es lo que le hacía falta. Pero no está metiendo la quijada en el pecho como le pedía a la esquina. Y eso es una situación peligrosa para Tomás Villa. Que ahí conecta bien con la izquierda al plexo solar de Motagua. Porque de esa manera expone más el rostro. Expone más la quijada para que se la puedan conectar. Motagua encimándosele a Tomás Villa. No quiere darle el espacio para tirar. Y le agarra la mano y después le conecta con la izquierda a la zona hepática Villa. Que conecta un buen aporte de derecha también al 2x2. Sí, Motagua está apostando todo a su mano derecha. Especialmente el volado de derecha. Y no es mal plan, porque la izquierda de Tomás Villa muy abajo. No la ha utilizado una sola vez en aspecto defensivo. Pero los uppercuts, cuidadito porque los conecta bien Tomás Villa. Ahí era precisamente ese golpe que conectaba el uppercut. Y no me sorprendía que Rocky se lleve un puño esta noche. Porque estos dos le están causando a trabajar y meterse entre la humanidad de los dos peleadores. Creo que la última vez que subimos una función de aquí en Tucson, Arizona. En el otro casino, Rocky Burke le tocó. Fue aquí, me dice nuestro productor, Víctor Bagué. Que fue aquí. Se llevó una buena zarandeada de neuronas el referee. Pero Rocky Burke aguantó, aguantó, sí, porque aguanta. Aguanta Rocky, él era exboxiado. Izquierda por parte de Tomás Villa en el cierre de este segundo asalto. En solo boxeo Tecate por Telefutura. Ahí está el final del asalto. Después de que tocó la campana, Motagua tiró dos golpes. Y por eso Rocky Burke le dijo, la próxima viene a la deducción de punto. Sí, también ocurrió en el primer asalto. Que los dos siguieron tirando después del campanazo final. El juego, el título pluma continental de la A y B. Que está en poder de Tomás el norteño Villa. Pero que le quiere arrebatar el tigre Rogers Motagua. Sí, quiere seguir ascendiendo las clasificaciones. Él está una vez más la mano derecha, como les decíamos. Apostando todo a la mano derecha. Porque vean la mano izquierda del norteño Villa. Está ya por la costilla falsa cerca de la cadera. La deja colgando por ahí la mano. Y eso lo hacen los peleadores que tienen buenos reflejos defensivos. No el caso de Tomás el norteño Villa. Sí. Entonces, se lo hemos mencionado mil veces. También la esquina se lo dice. Pero simplemente dispuesto a recibir por tal de conectar. Lo que él considera su potente ofensiva. Sí, ya es difícil después de 29 peleas como profesional. Vean ahí cómo le sacaba todo tipo de líquidos a Rogers Motagua. Con ese afrocat de derecha. Sí, los dos están conectando en forma espectacular. Con sus respectivas manos diestras. Ahí lo intenta con la izquierda también Tomás Villa. La cosa es que el norteño Villa no quita el dedo del ringón. Él ha mantenido el paso hacia adelante en todo momento. Y no le está dando tiempo a Rogers Motagua de respirar ni de tratar de tirar sus golpes. Y por eso observa usted cómo Rogers Motagua lo que quiere es amarrar en todo momento. Y él le dice tomar un paso para atrás. Leí la advertencia de Rocky Burke de que no amarre. Le dice dar un paso para atrás para poderse poner a su distancia. La distancia que le conviene. Le mandamos también un saludo a Nidia allá en la Ciudad de los Vientos en Chicago. Uy, qué izquierda por parte de Villa. Llega a destino y después conecta bien Rogers Motagua. Tira seis, conecta cuatro. Buena derecha del norteño. Estos 100 números están dando chance de mandar saludos, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Mucha acción. ¡Vamos! Tiene que seguir tirando la derecha Rogers Motagua porque ahora de repente hasta el jab de Villa llega a conectar. Estaba sangrando de la boca desde el primer asalto Tomás Villa, pero bien mencionabas. No quite el dedo del renglón. Uy, qué izquierda. Y a pesar de que busca el movimiento de cintura, el norteño Villa se lleva tremendas arandeadas ahí por parte de las combinaciones de Rogers Motagua. Pero el norteño sigue, Bernie. Sí, y si observan, cuando tira esa mano izquierda Tomás Villa, lo tira sin ver. O sea, lo hace a ciegas porque él agacha la cabeza. Lo hace ahí nuevamente. Va a haber una toma donde usted va a poder observar que cuando tira la mano izquierda, lo hace sin mirar a su rival. Estas son las peleas que nos tenemos acostumbrado aquí en Telefutura. Verdaderas guerras, como sabe dar solo boxeo Tecate. Hacemos una pausa y regresamos con más acción en el número uno. De regreso aquí al frío de Tucson, Arizona. Bernardo Zuna y un servidor Ricardo Celis. Gracias por estar en sintonía. Solo boxeo Tecate. Frío, abajo del ring, arriba del ring. Está candente la acción con Tomás el norteño Villa, número 8 del mundo. Y el número 14, Rogers Motagua. Dos clasificados mundiales, dos noqueadores. Y ahí en el trabajo al cuerpo, perdón, Bernie, por parte del norteño Villa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo hizo en contra del famosito... Sí, algo pasó ahí que se le doblaban las piernas al norteño Villa. Pasó que le metió un gancho al plexo solar. Y a pesar de los abdominares impresionantes que trae Motagua. A veces los ganchos al cuerpo superan todo eso. Claro, el armamento que pueda traer uno. O armadura, ¿no? Más bien. Uy, qué buen jab por parte de Tomás Villa. Sí, porque a pesar de que uno haga tantas abdominales, sí. Los ganchos a la zona hepática como quiera lo sienten. La mano derecha por parte de Rogers Motagua. Y dos consecutivas. Por la tercera llevaba veneno. Un zarpazo del tigre. ¿Qué es lo que están buscando? Y así que tiene que tener... No, la hecha y desvaló. Empujón, empujón, empujón. Rocky Burke dijo, no, aquí no ha pasado nada. Fue un empujón y más que se le trabó la pierna ahí a Rogers Motagua. Alguien le agarró, le hizo una zancadilla. Uy, qué buen uppercut mientras Motagua trabajaba el cuerpo. Conectaba el uppercut ahí Tomás Villa y sigue trabajando el flexo solar. No, Villa no deja de tirar golpes. No, aunque lo intente amarrar Motagua y dice, ahí te voy con lo mío. ¿Me quiere cerquita? Cuidado porque ahí te voy. Nuevamente trabaja el cuerpo de Tomás Villa. Haciendo estragos en el físico de Rogers Motagua que va en retroceso. Qué mano derecha en uppercut por parte del norteño Villa. Le sacudió y le quitó las amalgamas a Rogers Motagua. One more time, ese mismo uppercut. Midiendo la hora a Tomás Villa. Se le acerca demasiado Rogers Motagua. Lo más inteligente que pudo hacer el peleador de Tanzania. Uy, qué izquierda de Motagua. Oh, ahí agarrando, sí, sí, viene el llamado de atención por parte de Rocky Burke. Siempre muy atento a esas mañas de Magaña. Olida a la derecha, ahora a la izquierda. Y sigue tirando Tomás Villa. Midiendo, sintiendo físicamente dónde está la cabeza de su rival para buscarla. Y fíjate que ha aprovechado muy bien la cercanía de Rogers Motagua para conectar con sus uppercuts. Y ahí conectaba bien con la izquierda también Rogers Motagua. Se ve muy cansado ya Rogers Motagua, boxeador de 29 años de edad. Uy, triple ya por parte de Motagua. De los dos, sí. Oh, 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 esto sí. Esa acción candente en solo boxeo. Te cuesta que derecha de Motagua para cerrar este asalto que es el cuarto en solo boxeo. Volvemos tras la pausa. Rocky Burke sacando la toalla que dejó en la esquina roja. La esquina de Rogers Motagua. Y estos dos peleadores salen para el quinto asalto. Un combate que está pactado a 10 vueltas por el título Pluma Continental de la AIB. Y arrancaron desde el primer asalto tirando de todo. Después de cuatro asaltos, mi compañero Ricardo Celis en la tarjeta extraoficial Ford la lleva 38-38. Yo la llevo 39-37. Solamente ese último asalto se lo di a Rogers Motagua. Pero han sido rounds cerrados. Inclusive el primero tuvo ser empate porque los dos salieron con todo. Yeah, definitivamente. Y en ese cierre del cuarto asalto mencionaste algo interesante. Que no sabías que le pasaba al norteño Villa que de repente dejaba de tirar. Aquí no deja de tirar y le conecta sólido a Motagua. Y es el engancho de izquierda a la zona hepática. Y es importante que el ganador de este combate va a pelear en contra del número 5 del Consejo Mundial de Boxeo. Leonilo Miranda, el mexicano. Así que una pelea realmente con mucho por delante para estos dos en su futuro. Y ahora sí, Motagua está lastimado. Está sintiendo los rigores del trabajo al cuerpo del norteño Villa. Que si vuelve a conectarle un gancho de izquierda a la zona hepática. O ese gancho a la mandíbula puede seguir causándole daño. Vemos cómo se le doblan las piernas a Rogers Motagua. Definitivamente es una vez más el norteño Villa ahí fallando con izquierdas y derechas. Pero no importa. Uy, qué buen cap. Y nuevamente el norteño Villa está demostrando que está dispuesto a recibir tres o cuatro golpes sólidos por tal de llegar a destino con lo suyo. Y el trabajo al cuerpo es lo que le va a sacar dividendos al norteño Villa. Tal como lo hizo en contra de Cuauhtémoc. Famosito Vargas ya vemos cómo está respirando con la boca Rogers Motagua. Y como puedo observar no es por falta de condición física sino simplemente por el gran tabaco al cuerpo que le ha realizado Tomás Villa. Ahora busca la cabeza el peleador de Okinaga Chihuahua. Sí, ahí buscando conectar con sus mejores golpes. Con la mano derecha por parte del norteño Villa. Pero si no es con la derecha es la izquierda en la zona hepática y una vez más la derecha por parte del norteño. Uy, qué izquierda de Rogers Motagua. También los dos intercambian la mano zurda. Y ahora sí tres puños de reposta de Tomás Villa. Sí, los dos se olvidan por completo del frío que está haciendo aquí en Tucción. Ellos ya están calentitos ahí en el quinto asalto. Te aseguro que ellos no sienten frío. Sienten golpes porque los dos están dándose. Sí, hasta con la cubeta ahora sí. ¿Te has fijado que cuando en el frío te das un golpe duele mucho más? Sí, definitivamente duele más. Qué uppercuts por parte de Villa. Pero responde también Motagua que se ve retocado y resentido. Pero Villa sigue presionando y buscando a su oponente. Y esa es la razón por la cual yo le estoy dando los rounds a Villa. Otro excelente asalto por parte del boxeador de Okinaga. Y la frustración en el rostro de su rival. Escuchemos. Para irse todo despacito. ¿Ve? Un poquito mejor. Sí, así quiero. Ya está cayendo. ¿Ve? Pero síganme buscando los golpes en medio. En medio y en un lado. ¿Ok? Bueno, si me descuide, todavía está entrando un poco. Tiene que tener cuidado porque si... No, pero si le pego un golpe atrás de la cabeza, te lo va a lastimar. ¿Ve? Hay que tener que tener cuidado. ¿Qué es el romba? 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 Y ahí va para abajo ya. Todo es que sucede que me lo trabaje y lo va a tumbar. Pero siga marcando. Cuando va a entrar, siga marcando. Ahí está el movimiento de defensa por parte del boxeador chihuahuense. Y después los uppercuts de derecha. Muy bien por parte del norteño Villa. Y Tomás Villa sí que aplica el dicho de que la mejor defensa es la ofensiva. Definitivamente. Porque él sí que ataca en todo momento. Buen uppercuts de Tomás Villa. Se le quiere encimar Motagua, pero se lo quita de encima con ese gancho de izquierda nuevamente el norteño. Ahí le pegó también muy bien al cuerpo Motagua. ¡Suelta! ¡Lemper! 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 Bien, ahí por parte del norteño Villa haciendo retroceso a Royes Motagua que está en problemas en contra de las cuerdas. Ahí le reventó la nariz con ese gancho. Tomás el norteño Villa salió volando el líquido vital. Ese sí que fue un tremendo sacamocos. Hay que tener cuidado con lo que va a venir porque le está dando con todo el norteño Villa. Clase de demostración ofensiva de Tomás Villa. Pero qué resistencia física también la de Royes Motagua. Definitivamente. Sin tregua, sin piedad, Raúl saltó Maidac en todo momento. Qué uppercut por parte de Villa nuevamente. Bernie, en la pausa del sexto al séptimo asalto, Villa estaba comentando que no le... Del quinto al sexto, perdón. Le estaba comentando a Villa que no le dolían los golpes de Motagua. ¿Hizo esa aclaración? Pues a mí sí me duele y yo no lo siento. Sí, ¿verdad? La verdad es que los golpes de los dos, pero ya sangrando... No sé si de la boca o las fosas nasales, Royes Motagua. Bien el trabajo al cuerpo por parte de Motagua. El tigre de Tanzania. Ahora reside en Filadelfia, Pensilvania. Que precisamente la próxima semana va a estar por allá. Así es como. Raúl La Cobra Martínez en contra de Víctor Poa. Pero antes, estos dos gladiadores y vaya qué labor le van a dejar a los estelaristas de la semana que viene. Porque están marcando la pauta de lo que se espera en una función de solo boxeo tecate. Bien, una vez más con el uppercut por parte del norteño Villa. Ha oído ya por parte del norteño. Viene la derecha y después la izquierda abajo. Variando muy bien su ofensiva Tomás Villa. Ante un Motagua que se ve exhausto ya. Oye, a alguien hay que mandarle muchos saludos y mucha suerte el día de mañana. A Raúl el Diamante Márquez. Que está peleando por el título mundial mediano allá en contra de Abraham en Alemania. Arthur Abraham. Un combate que se pospuso. ¡Qué derecha! Y después también las combinaciones izquierda y derecha por parte de... Iba a decir Abraham. No, es Motagua. ¡Oh! Una vez más la mano derecha por parte del africano. Tiene que tener cuidado el norteño Villa. No se puede confiar tanto. Cachetadas bajoloteras por parte de ambos pugilistas. Y aunque se ve un poco lento y lastimado Tomás Villa en este asalto. Sigue tirando golpes y sigue llegando a destino en un espectacular sexto round. En esta la casa de los campeones. ¡Qué izquierda! Lastimado ahora a Rodgers Motagua en solo boxeo. ¡Ya volvemos! Ahí está el último asalto del sexto round cuando Tomás el norteño Villa metía el acelerador y lastimaba a Rodgers Motagua que está tomando tiempo de más. Le faltaba el protector bucal. Y Bernie ya está siendo candidata para pelea de la Iowa. Está aquí en solo boxeo Tecate. Sí, sumándose al duelo de Escobedo contra Sancido el 26 de septiembre y el de 25 de julio entre Jesús Soto Caras y David Estrada. Así es que grandes combates pero hablando de corazón ninguno ha demostrado las ganas de pelear. Las ganas de tirar golpes de poste a poste, de campana a campana como lo ha hecho en sus muchas presentaciones en solo boxeo Tecate Tomás el norteño Villa. Sí, prácticamente el norteño Villa es un boxeador que se hizo aquí en Telefutura en la Casa de los Campeones. Lo hemos visto levantarse, lo hemos visto caer y ahora está dando una gran función. Como es costumbre de este mexicano. Tremenda acción y es un peleador que pues a pesar de sus limitaciones físicas y técnicas en cuanto a corazón y ganas no hay otro que le gane. Tremenda acción y ganas no hay otro que le gane a Tomás Villa. ¡Uy! Se resbaló ahí en la esquina. Sí, se resbaló y también con la ayuda de un golpe. Pero viene Rocky Berg siguiendo de cerca la acción. Otro de los excelentes amigos de solo boxeo Tecate, un gran referee. Uy, qué derecha. Bien en la derecha, sí, por parte de Villa. Y ahora sí, está en problemas Rogers Motagua. El cansancio, la labor ofensiva de Tomás Villa, pues se ve en el físico de Rogers Motagua. Sí, el pómulo izquierdo de Rogers Motagua parece que trae una pelota de béisbol ahí metida en la piel. Pero mira nada más qué resistencia física. Y si hay un segundo lugar para Tomás Villa es para Rogers Motagua. Porque también siempre que sale en solo boxeo, gane o pierda, entrega este tipo de actuación el Tigre de Tanzania. Y eso es lo que estaba diciendo precisamente Fernando Suárez cuando estaba haciendo la transmisión con Pablo Ramírez. El partido entre el Zapriza y el Maratón en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Decía que a Rogers Motagua realmente hay que darle con un marro para poderle ganar. Y le ha pegado con todo el norteño Villa y sigue para adelante el africano. Uy, qué derecha, qué combinación de puños de Tomás Villa. Lo resiste nuevamente, apenitas, Rogers Motagua. Porque si algo tiene es una quitada de burro. El Tigre de Tanzania que se está cayendo solo. Se va por su propio impulso, otra vez un resbalón. Sí, sí, hubo un tropezón. Hubo un tropezón. Nadie se fue de pique. También nadie se fue de pique. El cansancio que trae ya el boxeador de Tanzania, el africano. Que tampoco deja de tirar, ni mucho menos de recibir. Qué derecha de Villa. Las cachetadas que está metiendo el chihuahuense realmente son de miedo. Hacemos otra pausa y regresamos con más acción en el número uno solo boxeo Tecate. Y aquí vemos la acción candente que se vivió en el asalto anterior. Que fue el séptimo tremenda acción de Tomás el norteño Villa y Rogers Motagua. En este octavo asalto, veremos cuánta resistencia física pueden tener estos dos en la recta final del combate. Porque vamos a escuchar ahorita las instrucciones que le dieron a Tomás el norteño Villa en el recuadro. Así el derecho aquí. Cuando me tiene con el gancho, con la derecha, el cruzado, devuelvasse con el gancho y lo va a agarrar. Ya sea arriba o abajo no le hace, pero devuelvasse con el gancho. Usted nomás me está tirando de a uno. Un remate. Cuando estén en remate, devuelvasse con el gancho para el otro lado y con el otro lado va a agarrar. ¿Viste? Ahí las instrucciones por parte de Armando Zapata, pidiéndole también que pidiera tirar a combinaciones. El norteño ya sangrando de las fosas nasales. Uy, qué buen ya por parte de Rodgers Motawa. Pero como de costumbre, Tomás Villa recibe y sigue hacia el frente. ¡Oh! Lo agarró justo cuando estaba entrando Rodgers Motawa y prefiere amarrar al africano. Bueno, preferiría no estar enfrentando a Tomás el norteño Villa, pero... Qué guerra, qué batalla nos están brindando estos dos guerreros. Un corazón africano ante un corazón mexicano. Bien, tú por tú, en el cual un solo golpe puede cambiarlo todo. La cosa es que el norteño Villa recibe golpes y se queda estático. Sigue recibiendo de la misma mano y el mismo modo por parte de Rodgers Motawa. Por eso saliéndole mole por todos lados ya al norteño Villa. Un poco de lentitud en este octavo asalto de Villa. Y eso lo está aprovechando Rodgers Motawa. Sí, utilizando mucho el codo Rodgers Motawa para mantener hacia abajo al norteño Villa que aprovecha tirando uppercuts. La derecha de Motawa y nuevamente va a estar ahí para que le conecte la derecha las veces que quiera Motawa. Sí, pero un pequeño ligero movimiento de cintura del norteño Villa. Evitó varios de los golpes de Motawa. Y ahora dice el norteño, ya me pegaste, ahora es mi turno. A ver si tú también tienes para aguantar lo que traigo en mi tintero. Que muchas veces el luchador que tira más golpes es el que más rápido se cansa que el que está recibiendo. Qué buen jab le conectó el norteño Villa. Y es aquí donde empieza a conectar series de golpes. Un golpe bajo del cual se estaba quejando el norteño Villa. El norteño quitándose los golpes inclusive con el mismo puño hacia afuera. Se han dado con todos estos dos. Ahora sí que sacaron hasta la cubeta de la esquina. Y ese es el tipo de combate que puede dejar a uno de estos peleadores no igual después del mismo. Sí, con lesiones serias exactamente porque ha sido intenso el castigo de ambos. Últimos 10 segundos en este octavo asalto. Hacemos otra breve pausa. No se vaya a ningún lado que esto todavía viene para ponerse mucho mejor en Telefutura. ¡Ay, qué izquierda de Villa! Otro final furioso por parte del norteño Villa. Villa, vean qué manera de sacarle todo lo que tenía ahí Rogers Motagua. Y yo no sé cómo puede continuar Rogers Motagua de verdad. Inclusive te iba a decir, cuando se salió de la esquina roja Rogers Motagua en el rostro. Se veía una mirada como cuánto me falta contra este monstruito que tengo enfrente. Al tigre le están quitando las rayas porque poco a poco el norteño está haciendo de las suyas. No sin antes recibir lo propio de un tigre feroz. Sí, el tigre realmente que no se quita de ahí y sigue para adelante. Sigue buscando el zarpazo con la mano derecha. Pegaba con la izquierda a la boca del estómago. Qué bien, ¿eh? Conectó muy bien ahí Rogers Motagua. Y ahora sigue el norteño Villa. Como de costumbre, recibirá tres pero te va a dar seis. Sí. Otra vez la mano izquierda de Villa. Llega a destino mientras Motagua también tira lo suyo. Y ya las piernas de Motagua no le están respondiendo con la misma firmeza que anteriormente. El balance lo pierde con mucha más facilidad el tigre de Tanzania. Sí, y ahora cualquier golpe que está tirando el norteño Villa le está haciendo mucho daño a Rogers Motagua. Los jabs inclusive lo están haciendo que dé dos o tres pasos para atrás para el africano. ¡Oh! ¡Qué derecha! Sí, la mano derecha por parte de... ¡Norteño Villa y va a la lona! Ahora sí es efectivo Rogers Motagua. Y la mirada del africano está completamente ida. Y te digo, este es el tipo de combate que puede causarle daño a un peleador. El norteño Villa, perdón, tiene que acelerar el paso. Tiene suficiente tiempo para terminar a Rogers Motagua una vez más. La mano derecha. Mucho el corazón que tiene el africano, pero es mucho castigo también el que está recibiendo. Y aquí tiene que tomar cartas en el asunto. Si ve, Rocky Burkett va a lastimar a Rogers Motagua. Una vez más, la mano derecha por parte del norteño Villa. Siguiendo de campana a campana y de cuerda a cuerda a Rogers Motagua. Espectacular combate el que se está viviendo entre Rogers Motagua y Tomás, el norteño Villa. Muchos golpes sin respuesta por parte del norteño. En problemas, Rogers Motagua en este noveno asalto. Sí, no, y Rocky Burkett ya está en cualquier momento para detener el combate. Lo que pasa es que Rogers Motagua sigue tirando golpes y no puede parar en la pelea de esa manera. Sí, Rogers Motagua a puro instinto está haciendo de las suyas y también causando de daño al rostro de Tomás, el norteño Villa, cuando se va de pique. Tropezón. Impresionante lo que están haciendo estos dos gladiadores del cuadrilátero. Tomás Villa tampoco le queda mucho, pero tiene lo suficiente para querer acabar con Rogers Motagua esta noche. Definitivamente, y solamente le falta un golpe más al norteño Villa, una mano derecha que la conecte efectivamente para terminar el combate. Porque se ve muy cansado ya Rogers Motagua, demasiado corazón, corazón de este africano. Y vaya, qué forma de levantarse. Rogers Motagua de lo que parecía era un knockout seguro, ya casi se va de bruces. Sí, casi no se puede sentar, yo creo que la esquina se lo tiene que detener, la esquina le tiene que detener el combate. Vemos la sangre en el rostro de Tomás, el norteño Villa, pero en pésimas condiciones. Rogers Motagua cuando interviene ahí Rocky Burke para ver si puede continuar, yo creo que no debe. No debe continuar, sí, ya la esquina debería de parar el combate. Bobby Burke dice, si lo lastima una vez más, quiero que detengas el combate. No, se lo deberían de detener ya, no queremos que te lastime, le dice. Pero el rostro de Motagua cuenta la historia. Sí. Él no puede responder ni verbalmente, mucho menos físicamente arriba del ring. No, no, tiene que mostrar criterio. Pero eso ya es cuestión de la esquina, Bernie, o sea, el boxeador siempre va a salir, siempre es un guerrero. Y Rogers Motagua siempre lo ha sido, y por supuesto que él va a salir adelante. Aquí estamos viendo el knockdown, vean qué mano derecha por parte del norteño Villa. Y fue la acumulación de golpes y otra mano derecha que mandaba la lona a Rogers Motagua. Ya saben cuál va a ser el momento de fuerza forma, me imagino. Hoy, qué derecha es el que va a la lona. Definitivamente, y estábamos diciendo cuando Rogers Motagua necesitaba un milagro. Y es precisamente lo que le está dando ahora al norteño Villa, que parece que tiene una fractura en el tabique nasal. Y Rogers Motagua tratando de salir del infierno para ir a la gloria. Y vaya que combate en solo boxeo. No se acaba hasta que el último tañido suene o hasta que un hombre no se levante. Debe tener mucho cuidado el norteño Villa, que está recibiendo mucho castigo. Y no tiene defensa el mexicano. Simplemente el corazón buscando tratar de hacer lo suyo. Pero ese corazón de guerrero le está metiendo muchos problemas. Qué combate lo están dando esos dos. Muy cansados los dos pugilistas. Pero Rogers Motagua tirando de todo y otra vez a la lona el norteño Villa. Y ahí cayó de bruces el hombro completamente detrás de su cuerpo. Y no está en condiciones de seguir. Ahora Tomás Villa y podría ser él. Entonces el que termine muy lastimado en solo boxeo. Tecate se acaba. Y vaya como han dado vuelta las cosas. Rogers Motagua viene del abismo para noquear a Tomás el norteño Villa en el décimo asalto. Me quito el sombrero y me pongo de pie. Realmente qué demostración acaba de dar este tigre. Que cuando nosotros decíamos que no puede continuar, que deberían de haberle parado el combate. Qué manera de demostrar que todavía tenía mucho corazón este guerrero africano. Y ahora vemos a Tomás el norteño Villa que está recibiendo atención médica inmediatamente. Ya está recuperado, ya está bien Tomás Villa. Pero hubo momentos muy peligrosos también para él en esas instancias del décimo asalto. Se confió, se entregó y perdió. Sí, exactamente fue lo que pasó. Y desgraciadamente la falta de defensa que le hemos hablado en muchas ocasiones del norteño Villa. Ahora sí le vino a pagar la factura al boxeador de Chihuahua. Pero realmente qué demostración, qué pantalones por parte de ambos fúgiles. Y Bernie, si estamos pensando en alguna pelea del año, ya tenemos la candidata. No, definitivamente porque fue desde el primer campanazo hasta el último golpe que logró este hombre. Rogers Motagua, que lo hemos dicho, no siempre ha tenido suerte con los jueces. Pero hoy dijo, los jueces no van a facturar en este combate. Yo con mi corazón, con mi gallardía, con mi valentía, con mis puños voy a hacer justicia. Y cuando honestamente todos pensábamos que ya el combate se acababa, cometió el mismo error. El único que no podría cometerlo, Tomás, el norteño Villa. Y la pagó caro. Y la pagó caro. Cuando tenía que haberse realmente puesto un poquito a bailar o a oponerse a correr en los últimos tres minutos. Se entregó a Rogers Motagua y lo pagó con creces esa falta. Estamos viendo aquí los últimos. Ese fue en el noveno round cuando mandaron a la lona a Rogers Motagua. Y cuando todos pensábamos que la pelea debería de acabarse porque después lo siguió castigando Tomás Villa. Pero después, esa mano izquierda y la derecha de Rogers Motagua, por primera ocasión ponía en la lona. Esa fue la segunda caída. Esa fue la segunda, sí. Miren cómo cayó sobre su hombro Tomás Villa. Y esto tiene que ser el final. Cuando ya Rogers Motagua lo lastimaba y se iba sobre las últimas dos cuerdas que le ayudaron para que no cayera hacia donde estaba el hombre, el timekeeper. Sí. Pero qué demostración nos dio este hombre. Y mis respetos para la esquina. Vamos igual que ahora, Bernie, tú y yo estuvimos equivocados. Él estuvo en lo correcto. Sí. Tuvo toda la razón. Él sabe del corazón de su tigre que hoy le ganó a un norteño que los dos hoy pasan a la historia de Solo Boxeo Tecate. Definitivamente, qué mejor momento. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos con mucho más y la recta final de Solo Boxeo Tecate. Damas y caballeros, acaban de ver ustedes la pelea del año aquí en Solo Boxeo Tecate desde el Casino del Sol en Tucson, Arizona. Con esa gran demostración de este africano, el tigre Rogers Motagua, después de haber ido a la lona en el noveno round. Y que pensábamos, un servidor y Bernardo Zura que no podía seguir. Qué regreso en el décimo round, ¿eh? Y vamos precisamente al momento de Fuerza Four, que no podría ser uno, sino que toda la secuencia de caídas que iniciaron precisamente con el noveno asalto, cuando Tomás el norteño Villa puso en la lona con esa mano derecha a Rogers Motagua. No lo pudo acabar y Motagua en el décimo asalto conectó esa mano derecha que ponía en la lona a Tomás Villa. Después la izquierda y derecha y de esta me sorprendió que se levantara Villa. Por si fuera poco, se incorporó solamente para seguir recibiendo más castigo del tigre de Tanzanía que se lleve el título de la IBA. Así es, título pluma continental de la Asociación Internacional de Boxeo. Vamos con el tiempo oficial con Lupe Contreras. Damas y caballeros, antes de anunciar el tiempo oficial, otro aplauso más para ambos boxeadores por entregarnos la pelea del año. Este combate termina con un tiempo oficial de un minuto, veinte segundos del décimo y último asalto. Ladies and gentlemen, this bout concludes with an official time of one minute, twenty seconds of the tenth and final round. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. Y ahora, el nuevo campeón peso pluma continental de la A y B, Rogers Tiger Motagua. Realmente qué demostración por parte de ambos pugilistas. Recuerden la próxima semana desde Filadelfia. Y vaya qué combate, Motagua Tomás Villa para el baúl de los recuerdos de solo boxeo Tecate.